Lo único que me llevo es una mochila, cero maquillaje, todo al natural. La conductora de televisión Zeki Gutiérrez, de 48 años, nos presumió su rincón favorito, el cual se encuentra en el Caribe Mexicano. Este es el sitio en donde recarga energía para regresar con la pila bien puesta a trabajar. Además de nadar, ahí se da la oportunidad de practicar sus pasatiempos preferidos, que son el yoga y los deportes acuáticos. Camino todos los días mínimo 6 kilómetros, hago meditación y realizo bicicleta o elíptica para marcar un poquito, nos compartió. No hago dieta, pero me alimento muy bien y balanceado, no como carne, solo pollo y pescado y no compro golosinas ni frituras.